Teo aplaudiendo, Rubomix saltando, Matt girando, y Bernie comiendo, y todos mis Amics gritando. Amics, Amics, Amics el show, Amics, Amics, Amics el show, Amics aquí, Amics allá, Amics en todos lugares están. ¡Chay! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Hola amigos! El día de hoy tenemos princesa. ¡Yay! Tenemos a Ariel. ¡Hola! ¡Tenemos a Elsa! ¡Ya sé la princesa de hielo! ¡Y por último, pero no menos importante, Cenicienta! ¡Ay! ¡Ya sé la princesa favorita! ¡Ay qué padre mío! ¡Qué bueno que sí pudimos hacer esta fiesta de princesa! ¡Uy! ¿Cabe quién vestirse de su princesa favorita? ¿A poco no? ¡Claro! Mira, yo soy Ariel. ¡Ay sí! Vas a cantar bajo el mar, bajo el mar. ¡Claro! ¡Debajo del mar! ¡Ni sabes nadar! ¡Sí sé! ¿Quién dijo que está? Bueno, yo digo que mejor en la Cenicienta hay que ponerla a trapear. ¡Ah! ¿Pero por qué? Porque el patio todavía no está muy limpio, ¿qué digamos? ¡Ponta a limpiarlo! ¿A ver, limpia tú? No, yo no limpio, tú sí. ¿Y también qué? Mejor, ¿qué les parece si ponemos música? ¡Ay sí! ¡Algo de rock! ¡Ay no! Sí, algo muy acá, muy rockero. ¡No, no, no! Mira, mejor pop. ¡Ay, pop! Sí, pop y así bailar todas bien bonita, sí. ¡Ya sé! ¡Ya sé qué podemos poner! ¿Qué? Podemos poner... ¡Rap! ¿Tú? ¿Rap? Sí, ¿por qué no quieres que pongamos rap? No, porque de seguro ni sabes improvisar. Ay, yo creo que tú eres la que no quiere poner rap porque tú eres la que no sabe improvisar. ¿Es en serio lo que estás diciendo? Te vas a dejar porque según yo, de ustedes dos ninguna canta bien. Hoy mejor que pongan en los comentarios, corazón azul para Elsa, corazón rosa para Ariel, y corazón blanco para Cenicienta. Y vamos a ver qué prefieren, quién va a ganar este rap de princesa. ¡Yo! ¡Yo! ¡Ariel, Ariel, Ariel, Ariel! ¡Ariel, Ariel, Ariel! ¡Ariel, Ariel, Ariel! ¡Ariel, Ariel, Ariel! ¡Sirviente! ¡Sirviente! ¡Ay, este sirviente que no viene! ¡Le tengo que poner una campanita! ¡Sirviente, tontín! ¡Ven para acá! ¿Qué pasa, príncipe? Veo del reino muy encantado, les canto. Oye, te estoy obligando y no me hace caso, necesito una bebida para hidratar mi dulce y bella boca. Una bebida, ok, y ahorita se la traigo, espere, espere. A ver, ven para acá, ven para acá. ¿Qué pasó? Pero también, no me lo vas a creer. ¿Qué pasa, qué pasa? Necesito una princesa para enamorarme. ¿Una princesa? Sí, y para llevarla al baile, porque ocupo con alguien que va a bailar. Bueno, yo estoy de suerte porque yo conozco 3. ¿Conoces 3 princesas? Sí, la soltera número 1, la soltera número 2 y la soltera número 3. ¡Ay, dale! Pero oye, si están bonitas o no están bonitas. Sí, muy, muy bonitas. Porque yo, pues soy muy bueno para rapear y yo no sé si ellas sepan rapear. Pues mire, puede ser un concurso y así ya saben si saben rapear o no saben rapear. Vaya, vaya, ya estás aprendiendo. A ver, vente, porque me interese eso del concurso. Sí, vamos, vamos. Entonces vamos a poner rap todo el tiempo en la fiesta. ¡Vente, vente a sus princesas! ¿Qué pasa? Tengo una noticia muy importante. A ver, dime, dime. Es sobre un concurso. ¡Ay, yo quiero concursar! Yo quiero ganar. ¿Y de qué se trata el concurso? ¿Qué sería el premio? Unas piernas nuevas, porque con estas ya me canso. Ay, mira, mira, no, mejor que el regalo sea una máquina de helado, porque yo ya me cansé de gastar mis poderes. No, 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 mejor unas zapatillas nuevas de cristal, así bien perfectas y brillantes. No puedes pedir otra cosa, siempre andas con el mismo párrafo. Oye, mínimo, yo tengo con que cambiármelo si ya tengo dos, hombre, le pido a quién mejor. No, no, no. Entonces, ¿cuál es el premio? El príncipe Teo. Ay, el príncipe Teo, y pues mínimo que, no sé, una salidita o algo. Una cena, un castillo. Ay, pues cuéntanos todo. Es un concurso de rap, porque las quiere invitar al baile. ¡Ay, ay, ay, a mí que me viene al baile! Yo quiero, aunque no voy a hablar con muchas personas, pero pues por la comida está bien. Pues, ¿a qué vas? Yo puedo ir a bailar con el príncipe Teo, yo sé bailar muy bien. Bueno, que ya muy cansada. No importa, es bailar. Y no creo que... No, 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 mira, es mejor va a ir, bailas con él y te deja uno de sus tantos castillos. Mira, tú no puedes ir porque a ti ni te dejan tan tarde y empiezas a saltar. ¿Dá que sí, Berni? ¿A qué vas a empezar, Berni? A ver, a ver, ya. El concurso se lo va a ganar la que mejor rapé. ¿Yo? Entonces ya gané, no. No, yo voy a mejorar mi mejor outfit. Ay, ya me canché de esperar y esperar y esperar. ¿Qué es mi Peteo? Hasta que llegas. Lo siento, pero es que ya llegó la princesa. ¿Ya llegó la princesa número uno? Sí, ya llegó la princesa número uno. A ver, presenta. Con ustedes, la princesa Ariel. Yo soy Ariel y vivo en el mar. Junto a mis amigos me gusta nadar y hasta el Caribe puedo llegar y a los barcos piratas conquistar. Ah, oye, puedo echarle más ganas, pero como que me da un olor medio raro, como a pescado, no lo sé. Ok, ok. Eh, princesa Ariel, nosotros te llamamos. Vamos con el siguiente principeteo. Pues a ver si ahora sí traes algo bueno. Sí, sí. Le presento, eh, la princesa Elsa. Yo, 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 yo. ¿Tú qué? Ah, sí, el rap, el rap, el rap, tengo la canción más popular y todas las niñas me quieren igualar. Vivo en el frío y la soledad, mis poderes ocultos están. También puedo hacer los monos de nieve bailar y ¿qué crees? A ti te puedo congelar. Oye, está buena la onda de Napolitano y aparte ya me dio frío. No, yo, 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 yo. Ay, sí, a ti también. Este, eh, ¿ya la va a llevar? No, 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 nosotros te llamamos. Bueno, está bien, le voy a esperar su llamada, pero nada más no se va a tardar tanto porque si no me voy a congelar, ¿ok? Sí, sí. Ya, afuera, afuera. Me dio frío, me trae mi suéter, ándale, corre. Ok, ok. Ay, ay, ay. ¿Qué te faltó, princesa? Aquí está su suéter. Te tardas bastante. Ay, lo siento. Ya se me quitó el frío. Bueno, bueno, eh, pero ya llegó la nueva princesa. A ver, pues mira, una olía pescado, la otra olía al lado de Napolitano y me dio frío. A ver, ahora, ¿qué me traes? Le traigo con usted la princesa Cenicienta. Ey, ey, ey. Yo soy Cenicienta y soy la más bella y mis hermanas se parecen a la bestia. Con mi zapato enamoré un vato y por eso todas me envidiaron. En un cuarto a mí me encerraron para no volver a ver a mi ser amado. Ándale, bravo, bravo. Te dije, soy la mejor, yo lo sé. Oye, nada más que, hola, esta fue la pina y fabuloso. Ay, sí, con razón me marié. Eh, eh, nosotros te llamamos, muchas gracias por venir, me gustó mucho, eh. Pero me llamas antes de las 10 porque luego no me dejan salir, ¿ok? Sí, felicidades. Ándale. Sí, gracias. Ay, esto te... Ay, el día mucho, sí me marié, yo también, eh, fíjate. Ay, sí. Ay, no. Ay, ahora nos vamos a tener que estar aquí esperando la eternidad hasta que nos marquen. Pues vas a esperar muchísimo más de lo que estás diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué me van a marcar a mí? Ay, no creo. Van a preferir marcarme a mí primero antes que a alguien que huele a pescado. ¿En eso no me gusta? ¿Claro? Pues mira, tú eres una amargada, a mí no me digas nada. Solita vas a envejecer porque ni amigos quieres tener. Ni un novio vas a tener porque ni tu tonto poder sabes controlar. Y hasta tu familia sueles lastimar. Sabes que, Ariel, mejor aprende a hablar. Tú que criticas, ni aporta nada. Como en tu película, quédate callada. ¡Papá! Querías pionas y te apestan las patas. A tu papá que tanto te quería, le diste las patas. Pero a ver, a ver. Tú eres una princesa que no sabe nada. Eres falsa y una criada. Hasta los ratones te dicen alucinada. Sin tu mamadrina no eres nada. Ninguna de estas princesas me llega a la talla. A ver, a ver, a ver, ya nos están peleando. Ah, no, verdad. Este... Perdón. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya tienes los resultados. Dio, no, gané yo. No, gané yo. No, gané yo. La mejora de yo. Ya tengo los resultados del príncipe Teo. Ay, a ver cuál príncipe que me va a llevar a mí. No, dice que nos quiere ver. Las quiero ver a todas. ¿A todas? Sí. No, nada más a mí. No, era yo. Uy, pues ya qué, ándale, vamos, vamos. Vayan ustedes primero. Vayan, vayan, vayan. Uy, creo que ya me conviene mejor hacerme un heladito solo porque ese príncipe Teo de aquí que nos lleve al baile o algo. Príncipe Teo, ya les traje a las princesas. ¡Qué bueno! Y ya no voy a ir con ninguna al baile. ¿Por qué? Mira, puede ir conmigo. Sí, sí, me lleva a mí al baile. Yo lo que puedo hacer por ustedes es cantarle. Let it go. No, let it go. No lo vas a cantar. Yo te puedo enseñar a nadar. No, 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 no. No, no, mira, mira, mira. Yo te lavo el baño si quieres, pero llévame. Bueno, pues esto me interesa porque me perdieron más en la sed. ¡No, espérame, troncito! Ya me dijeron que se están peleando. No, no estamos peleando, estamos rapeando. Ay, que a mí me gusta mucho el rap, pero como quiera porque esta huele a pescado. Sí. Esta habla con los animales y huele a fabuloso. Ay, sí. Y tú hueles al lado de Napolitano y tú nada más me quieres utilizar para ya no usar tus poderes. Quieres una máquina de helados. Ay, mira, así como para que te compensas y me lleves a mí al baile, pues ¿qué tal si te llevo Olaf? ¿Olaf? Sí, igual pues corres a Bernie y llevas Olaf. ¡No! No, es más, ya no voy a ir con ninguna porque ya quedé con la princesa Fiona, lo que me va a llevar a muy, muy lejante. ¿Con Fiona? Sí, claro. ¿Cómo prefieres a Fiona antes de unas princesas? ¡Claro! ¡Fiona en versión humana, no voy a ir Fiona en versión ogro! Ay, no te da miedo a que te vaya a comer. No importa. De hecho, príncipe Teo ya la está esperando allá afuera. ¡Muchas gracias! ¡No! 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 ¡Usted nos prometió un premio! Nosotros ya concursamos y ahora usted nos va a dar un premio. ¡No! ¡Lo siento! ¡Usted nos va a dar un premio! ¡No! ¡Yo solo sigo órdenes del príncipe Teo! Porque yo soy Bernie y vivo debajo de una piña del mar. No, a ver, a ver, Bernie, esto es de esponja. ¡Ay sí! Ya vean que le denos el premio. ¡Ándale! ¡No, no, no! ¡No importa! ¡Miren! ¿Qué? ¿Qué? ¡Un príncipe rico! ¡¿Dónde? ¡Me voy! ¡Ay no se vale! Ni era un príncipe rico, era Gastón. ¡Ay feo y pobre! No, gracias. Bueno, pues feo no está. Y yo escuché que ya no está con Bella, que ya no le interesa. Pero no se va a fijar una alucina. ¡Ay bueno, pues dándeles! ¡Vamos, vamos! ¡Amen! Si les gustó nuestro video, recuerda darle like, compartir y suscribirse. Y denle mucho like porque miren, si nos quieren volver a ver de príncipe y princesa. ¡Llado! ¡Llado! Oigan, y también que nos sigan en todas las redes sociales, ¿cuáles son? ¡Claro! Los pueden seguir en Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto aquí en nuestro canal de YouTube, Amix Oficial. ¡Sí! Y recuerden que nos pueden invitar a su fiesta marcando los teléfonos que aparecen en pantalla. Va todo el equipo de Amix el Show a pasarla increíble. Además tenemos diferentes paquetes que el show completo, que el mini show, pero todos, vamos todos los únicos y los originales Amix el Show. ¡Lado! ¡Sí! Y nuestra música en Spotify o en nuestro canal de YouTube como Amix Oficial. Sí, vayan a checarle el playlist de todas las canciones para que se la pasen bailando. Y bueno, nos vemos en un próximo video Amix. ¡Los queremos hasta la próxima! ¡Adiós! Amix el Show, Amix el Show, Amix el Show, Amix el Show. Todos aplaudiendo que aquí comienza la diversión. ¡Yay! Amix el Show, Amix el Show, Amix el Show, Amix el Show. Todos aplaudiendo que aquí comienza la diversión. ¡Yay!